Wow Tiene fotos conmigo y no sube na' Si se graba el noite, el cinema Una estrella si le prendo las cámaras Cuando la llamo a ustedes sabe que lo va Que se lo va Prendiendo por la boulevard Pítales empañado por la humedad Y una bolsa racita por si tu le das Dice vamo' ya Vamo' ya, vamo' ya, vamo' ya, vamo' ya Va' terminar mojaita Flow giligang, 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 giligang Me gusta la noche, las motocas Tú vela, tú vela, tú vela, tú vela Esta bellaquera me la quitas Tú na' más, tú na' más, tú na' más, tú na' más Tú na' más, tú na' más, tú na' más Que yo llevo toda la noche mirándote Y ya llevo la radio y no quise Cercarte a él, tú te dejaste hace poco Ma' yo también Y tienes a todos tus exes rogándote Que yo llevo toda la noche mirándote Y ya llevo la hora de hipnotizar Cartier, tú te dejaste hace poco Ma' yo también Anoche soñé contigo y estaba dándote Tú eras una Carol, una bichota Guilla de ninfo con este nota Yo bien envuelto en esas narcotas Toda Naturola está bien grandota Subo un story, todo el mundo se emboca Y nos matamos, River con boca Es loca conmigo y se hace la loca Guardé los celos, no quiero chota, 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 chota Ay, am I Core en el cielo botelga' en la botas, 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 ah Fíjense que nunca me estó con un roster La visto de heaven, tú eres mi pofa Ese culo es corta al hecho En la y la al á头 Kotát, Kota Kota Que yo llevo toda la noche mirándote Y ay llego y ahora Disney dice el cartier Tú te dejaste hace poco más, yo también Y tienes a todos tus exes rogándote Que yo llevo toda la noche mirándote Y ya llevo la hora de hipnotizar Cartier, tú te dejaste hace poco más, yo también Anoche soñé contigo y estaba grabándote Pero una Karol, una bichota, aquí es Denimfo Cuando te notas, una Karol, una bichota, aquí es Denimfo Cuando te notas, subo un story y todo el mundo se emboca Y nos matamos, viven con bocas Loca conmigo y se hace la loca Loca conmigo y se hace la loca